Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? ¿Cómo están? Un gusto estar con una amiga de la casa y alguien que además es de la casa, que es Sandra Becerril. Hola Sandra, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola Héctor, pues muy contenta de estar contigo con mis amigos de Gluck, que extraño tanto. Sí, porque bueno, la gente igual lo recuerda, pero Sandra hace unos podcasts interesantísimos que seguramente cuando pase toda esta emergencia vamos a retomar. Pero pues nosotros felices de que regrese Sandra, sería un gusto enorme. No, pues para mí sería un gran placer, ya sabes que yo encantada. Es más, ya apúntame. Con usted, ya estamos, ya estamos. ¿Ya? Oye Sandra, bueno, pues ¿qué ha pasado? Y eso está bien interesante. ¿Qué ha pasado de la última vez que estuvimos trabajando en Gluck y que hicimos cosas a ahora? Ay, pues ha pasado mucho. Digo, aparte de la pandemia, siempre andaba buscando espacios para escribir y pues con todo esto, me quedé que nos tuvimos que quedar encerrados y demás, pues los encontré. Entonces he estado como muy productiva. De la última vez que estuve en Gluck, apenas acaba de salir mi novela Tu Cádabra en la Nieve. Entonces, desde ese momento salieron ya tres novelas. Una se llama La Soledad de los Pájaros, con Vic.io. Pasó lo de Desde tu Infierno, también con Vic.io. Pues estuve nominada en Ariel. Gane el premio Se Busca Escritor, con editorial de otro tipo, con esta nueva novela, El Silencio de Todos los Muertos y el concurso de MAC de Denuncia Social, en apoyo a todo lo que está en contra de los feminicidios y todo, con una historia como muy cruda, que también va a salir publicada en algunos meses. Y bueno, se cancelaron algunas producciones, pero ya viene preproducción de otras películas y pues así, así las cosas, trabajando muchísimo. La verdad es que siempre que solemos hablar o algo, estás haciendo algo, estás escribiendo, estás trabajando, estás dando clase, tú no te quedas quieta. Pero bueno, ahora platícanos de El Silencio de Todos los Muertos. Tu hijo, tu recién hijo, ¿cómo te sientes? Es el hijo más nuevo, pues estoy súper contenta. La verdad es que luego es complicado escribir una novela y que salga casi luego, luego en producción. A veces pueden pasar muchísimos años, pero esta es una novela relativamente nueva. Es más, les voy a contar que Héctor sabía cuando le estaba escribiendo, porque en algún momento le dije, oye, fíjate que estoy escribiendo una novela de una casa embrujada, que de pronto sale el Instituto Don Bosco, que fue donde nosotros estuvimos en la preparatoria. Correcto. Y llegué con Héctor y le dije, oye, tengo una duda, a ver, ¿cómo le pongo la novela? Tengo entre este nombre, El Silencio de Todos los Muertos y otros tantos, él votó por este nombre. Así que pues estoy muy contenta. Siento que también entonces soy parte ya. Sí, claro que eres parte. Claro que sí. Sí, sí, seguramente te vas a encontrar en alguno de los personajes. Ah, ya, la quiero leer, la quiero leer. Ya quiero que nos la mandes también para leerla. Oye, Sandra, y justo cuéntanos un poco de la novela, ¿no? Es bueno, trata de una casa embrujada, pero ¿cómo sales de este tema de las casas embrujadas, que generalmente pues es un género, bueno, un género, una historia que se da en el género, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo diferente en este momento de la historia? Bueno, lo acabas de decir súper bien. Es un cliché el hecho de la casa embrujada, llega una familia y los asusta un fantasma o alguna entidad que está ahí, ¿no? Entonces yo lo que quería hacer era algo diferente. Lo que hice fue ponerle una subtrama a modo de que si tú le quitas la historia principal de terror, todavía queda una novela consistente. La subtrama es de, en efecto, es de una familia, pero está ubicada en la época de los 80, utilizando un poco la melancolía de los 80. Tiene una línea de tiempo que construí que es real, o sea, de cosas que sí sucedieron en esa época, ¿no? No sé, cuando estalló, por ejemplo, el archivo de la Cineteca Nacional, cuando veíamos al tío Gamboín, cuando jugábamos con canicas, ciertas cosas que sí sucedían en ese tiempo. Y además todo está visto desde el punto de vista de una niña a la que vamos acompañando durante 10 años de su vida. Entonces la idea aquí es, que cada capítulo está escrito con un punto de vista diferente, un punto de vista desde la mamá, desde en primera persona de la mamá, del papá, del hermano, etcétera, para que nosotros podamos saber los secretos de ellos, o sea, nos hagan cómplices sin que necesariamente ellos como familia los conozcan. Entonces creo que eso le puede ayudar al suspenso y al misterio, tenemos que descubrir por qué la casa hace lo que hace. En este caso no es una construcción embrujada, sino más bien es una casa poseída, que es un poco diferente, las reglas, y bueno, así está construida el silencio de todos los muertos para no caer en el lugar común de las casas embrujadas que ya conocemos, pero sí conservando la tradición del terror. Bueno, yo escuchaba una entrevista tuya, ya hablabas del proceso para poder escribir, para poner, supongo que tus novelas, pero para poder escribir esta en particular, escuchaba que dices que la casa sí existía y que bueno, pues que te habías tardado un poco en justamente esta documentación para recrear o crear tu propia historia acerca de lo que ya existía. Sí, sí me tardé un poquito porque, o sea, yo viví por ahí como 10 años después de que transcurre la historia del silencio de todos los muertos, entonces no es lo mismo, sí hubo algunos cambios y tuve que hacer como una investigación de qué era lo que había pasado en esos lugares como para tener tantas leyendas de las cuales pudiera nutrir. Entonces, una vez que yo ya no vivía en esta casa, me puse a investigar porque me daba mucha curiosidad, soy una persona naturalmente curiosa, y bueno, sí, descubrí que estaba muy conectado todo esto del convento de Culacán con las pirámides sobre las cuales fue construido, con todas las leyendas que hay por ahí, con todos los mitos, con toda la onda de que se escucha a niños en la calle, de que de pronto se escucha algún caballo pasar como si fuera todavía época de la Revolución, que en este tiempo en los 80 sí había caballos por ahí además, ¿no? Esta casa está por Coyoacán, ¿verdad? Sí, está casi en la intersección entre Iztapalapa, Coyoacán y Tláhuac, o sea, está por Eje 3 y Tlaxqueña, entre Tláhuac, más o menos, muy cerca del ex convento de Culacán, pues es una casa que sí existe, o sea, si tú buscas en Google Maps cualquier cosa que aparezca y pues sí existe la escuela, pues sí existe. Todos los traumas de la escuela también existen. Oye, ¿y cómo haces justamente para trabajar los personajes y también utilizar tus experiencias? Y en este caso, ¿cuál fue el proceso o cómo son los procesos de las novelas? Bueno, para trabajar los personajes procuro que sean todo lo contrario de lo que soy. Lo que pasa es que de pronto creemos que es muy sencillo crear un personaje y decir, a mí me pasó esto, lo voy a escribir. Pero la verdad es que nuestras historias no son tan interesantes de pronto como para plasmarlas en propel. Hay que saberlas construir, entonces lo que hago es que les pongo ciertos atributos que son todo lo contrario a mí, es decir, como la sombra. Utilizo el arquetipo de la sombra, que es como el dark side que todos tenemos, que a nadie le gusta hacer el malo de su historia, a nadie le gusta decir, ay, pues yo soy mentiroso, yo soy ladrón, yo soy... O sea, nadie lo dice, nadie expone los sentimientos... Pocas personas exponen los sentimientos negativos, entonces así voy construyendo los personajes con este arquetipo que se me hace un arquetipo muy preciso para el género. Y eso me ha ayudado a desarrollarlos mejor con mucho más libertad, porque si fuera un personaje basado en mí o en alguien que conozco, no tendría la libertad de hacerlo sufrir o de llevarlo más allá de un extremo, más allá de su límite, para que de verdad veamos de qué están hechos los personajes, para que no sean unos personajes aburridos y estáticos, sino que actúen para adelantarnos la historia y que nos las vayan narrando con acciones, no nada más con diálogos, etc. Entonces ese es un proceso que sigo en general en todas las novelas, pero todavía más en las novelas de terror. ¿Y cómo sientes? ¿Cuántos años ya llevas escribiendo, Sandra? 24. 24. ¿Cómo sientes? ¿Cómo es, Sandra? Después de 24 años, para todos estos procesos, ¿cómo has cambiado tu manera de poder entender tu entorno para poder crear algo? Ayer también escuchaba que cada proceso es diferente. Si es un guión cinematográfico, pues piensas que es un guión cinematográfico, pensando en una cosa mucho más visual, si es una novela igual. ¿Pero cómo cambió? ¿Qué aprendiste en todo este tiempo? Creo que aprendí a no tenerle miedo a las palabras, porque al principio, pues, o sea, escribía como Dios me va a entender. No había estudiado en ese momento nada de literatura ni de creación literaria. Eso fue ya mucho después. Me lo recomendó algún editor después de mis primeras novelas. Pero la verdad es que creo que lo hacía como con cierta inocencia. Incluso el género que escribía era más dirigido hacia la fantasía. Sí, siempre muy oscura, pero fantasía. No me atrevía a escribir mucho terror, porque ¿qué va a decir la gente? Y de pronto, Ramón Córdoba, que fue mi editor en Alfaguara, él también fue el editor de Carlos Fuentes. Y entonces él llegó a decirme un día, ¿sabes qué? Es que no le puedes tener miedo a las palabras. Tienes que decir las cosas como son. Y tiene toda la razón. Y a partir de ese gran consejo, que creo que es el mejor consejo que me han dado dentro de este medio, empezaron a cambiar mucho mis escritos. Fueron como más sinceros, un poco más atrevidos. Entonces, me di cuenta que la gente que quieres que te lea, pues no te va a leer, ¿no? Tus papás, tus hermanos, tu familia, tus amigos cercanos, la verdad es que no te leen, ¿no? Es gente que hace una interpretación de tu trabajo. Entonces, nunca vas a mantener satisfecho a todos los lectores. Tienes que escribir las cosas como son y ya cada quien se irá acomodando. Si le gusta o no le gusta tu estilo de escritura. Y también cambió mucho a raíz de que nació mi hijo. O sea, sí hay una antes y un después de él, completamente en mi obra, ¿no? Antes también era todo esto de la fantasía. Pero después de él sí pensé, bueno, a lo mejor algún día que él pueda leer mis novelas si es que las quiere leer. Me gustaría que fueran, pues, mucho más allá de los límites, que fuera una literatura sin restricciones, que aprenda que dentro de este mundo del arte ya no debió haber estos límites, ¿no? Ya existen en la realidad. Entonces, también por eso creo que son novelas que van, pues, como mucho más allá. Novelas y millones que van más allá de toda la estructura literaria cuadrada, bien hecha. Oye, y yo, como dices, que más o menos vi cuando estabas empezando a hacer esta creación, ¿cómo funciona? O tú te pones tiempos, digamos, o simplemente fluye y de pronto te das cuenta que una novela la tienes en, no sé, tres meses y a lo mejor te tardas un año o más. ¿Cómo es? Pues, siendo mamá, sí me tengo que poner tiempos. A lo mejor, o sea, por ejemplo, ¿no? Mi hijo entra a la escuela a las seis, siete de la mañana y desde esa hora hasta que él sale, si es que no tengo juntas o no tengo que dar clase, me impongo escribir tal cual. O sea, estando enfrente de la computadora, la inspiración llega, pero sí tiene que encontrarte trabajando. O sea, si vas, a mí no me sucede que vaya por la... Bueno, muy pocas veces me ha pasado que vaya por la calle y diga, oh, inspiración, ya llega. Lo tengo que anotar. La chispa, ¿no? Sí, ¿no? Sí me ha pasado que lo tengo que anotar, pero es una frase y la anoto en mi celular. Y normalmente cuando llego a escribirla, o ya no tiene sentido, o ya no está tan padre como cuando la imaginé. Porque mucha gente piensa, ay, voy a anotar mis sueños, ¿no? Y de ahí voy a sacar una gran historia. Habrá quien le funcione. Pero pues yo cuando lo hago, me doy cuenta de que no están tan estructurados ni están tan padres como en un principio lo pensaba, ¿no? Entonces sí tengo que elegir incluso las ideas. Pero es mucho más sencillo que esté enfrente de una computadora que ya lleve dos horas desarrollando algo y surge mucho más. Pero también hay momentos de investigación en todas las novelas que hago, en todos los guiones. Y ahí sí para que veas la inspiración está como al tope. Porque, por ejemplo, ahora que regresé, Alex comentó de Culhuacán y demás, estaba yo sentada en estos lugares donde tomaba... Fíjate que apenas me acordé que tomaba cursos de teatro y de literatura y de pintura y es como... Daban clases, ¿no? Y el estar ahí sentada, sentir la atmósfera, no es lo mismo que verlo en un video de YouTube o en algunas fotografías. O sea, a qué huele la humedad en ese momento en particular, el aire como pega, etcétera, ¿no? Y todo eso, sí, por supuesto, es muy inspirador, pero porque ya estoy como en el mood de que quiero escribir esa historia. Entonces se ve para describir, supongo, ¿no? También escuchaba de describir los detalles, de ver cómo huelen las cosas, que en eso también has profundizado mucho en tu manera de escribir. Sí, es que trato de hacerlo con los cinco sentidos. O sea, muchas veces hay textos que son muy visuales, que están muy padres, pero te digo, ¿a qué se siente, no? ¿A qué sabe estar ahí de verdad? Más allá de... Es como si cerraran los ojos y pudieras sentir el lugar. Eso para mí es la verdadera atmósfera. Oye, Sandra, ¿por qué recomendarías tú que eres la mamá de El silencio de todos los muertos, que tus lectores, los lectores y los que se deben de acercar a ti deberían de leer El silencio de todos los muertos? Pues a los mamás siempre nos cambian nuestros hijos. ¿Por qué deben leer El silencio de todos los muertos? Creo que es una novela... Bueno, para empezar, cuando ganó el concurso de editorial de otro tipo Se Busca Escritor, por lo general ganan las novelas de otros géneros, digamos el drama, quizá histórico, etc. Muchas veces no se fijan mucho en el género de terror. Entonces, el hecho de que ella ganó el concurso creo que es un plus. En algún momento, platicando con el editor, me decía que a él le hubiera gustado mucho los personajes, porque a pesar de que están ubicados en la época de los 80, los construí de tal forma que los pueda leer alguien de 15 años y se identifique con el protagonista, por la forma de hablar, por su forma de actuar. Entonces, creo que es un libro como con... para muchas edades. O sea, nosotros, como de esa época, si lo leemos, tal vez nos entremos como en la melancolía o nos identifiquemos con el lugar o, ah, yo también hacía eso, yo me acuerdo de tal suceso. Y entonces, puedes meterte en la atmósfera y decir, ah, ¿qué tal que sí pasó esto de los fantasmas, no? Y como alguien más joven, también te puedes identificar como con los personajes, con la historia, además de que, bueno, está ubicado en lugares reales, que tiene mucha investigación y que, a final de cuentas, tiene la subtrama de la que te platicaba al principio, que quitándole el terror, creo que es como una muestra de una familia disfuncional mexicana de los 80, y para entender el presente, creo que tenemos que entender también el pasado, ¿no? Además, siempre hay esta fascinación, y creo que lo escuchaba en otra entrevista tuya, del mexicano, ¿no? O de, no sé si de latinoamericano en general, porque el género del terror, pues, se ve y se lee en todo el mundo, pero sí en México tenemos esta fascinación por lo desconocido y por lo paranormal y por las cosas embrujadas y los fantasmas y las historias y las leyendas, ¿no? Ay, sí, es que es súper divertido. O sea, a mí el terror se me hace el género más divertido del mundo, y como mexicanos, pues, estamos pegadísimos con todo eso. Todos conocemos leyendas, historias. Por ejemplo, ¿no? En la Escuela Salesiana, Don Chupes, que estaba en el auditorio de la escuela, ¿no? O sea, todos conocemos historias así, aunque no te hayan pasado a ti, conoces a alguien a quien haya sucedido, festejas el Día de Muertos. Yo es mi día favorito, lo espero con muchísima ansia. Es una festividad, es como muy inherente al latinoamericano, al mexicano, sobre todo. Y esa convivencia con el muerto, ¿no? Que a lo mejor es difícil de entender en otros lugares, pero lo que decías, el Día de Muertos, u otras festividades, o hablar nosotros de los muertos, el otro día está escuchando los términos para referirnos cuando alguien se muere, pues son muy divertidos en muchas ocasiones. Y mira que de pronto vimos momentos sumamente críticos y tristes, pero hay una naturalidad en nuestra relación con la muerte y con las cosas paranormales. Exacto. Eso que acabas de decir es bien importante. Lo vemos como con mucha naturalidad. Y esa naturalidad es la que tiene la protagonista, Alex. Ella ve así todo, no lo duda, pues convive con eso todos los días. Así como nosotros vemos, pues no sé, nuestros altares del Día de Muertos y todo. Incluso ahorita, con medio de la pandemia, lo hicimos. O sea, es algo que además nos une como mexicanos, no importa que tengas cinco años, diez años, ochenta, o sea, lo entiendes perfectamente bien. Entonces, también creo que esta festividad por la muerte y por el terror nos une como generación de los mexicanos. Oye, Sandra, además dos cosas más. Primero, ¿crees que existen estos clichés, pero no solo en la historia, sino también en toda la gente que está alrededor? Eduardo, por ejemplo, yo que te conozco desde hacía mucho tiempo y que nos hemos visto, pues como que, ah, uno pensaría que están escribiendo en un lugar oscuro, ¿no? Allí en el sótano de una casa, en la mazmorra, y la verdad es que, ¿crees que existen esos clichés tanto de los lectores como de ese mundo también de ustedes? Me refiero a la gente que hace el género de terror. Sí, sí existen. O sea, hay clichés para todo. Y sí, hay gente que me ha preguntado, uno, ¿por qué no escribo cosas bonitas, bonitas, entre comillas, ¿no? Oye, ¿por qué no escribes algo de amor? Digo, no, pues el terror también es amor, ¿no? O, ¿dónde escribes? Digo, pues escribo, a mí me gusta, ahorita no lo puedo hacer, obviamente, pero me gusta mucho escribir en los cafés, por ejemplo, porque así observo a la gente, veo cómo caminan, veo, intento adivinar sus sentimientos a través de sus acciones, y eso ya me enriquece escribir en cafés a plena luz del día. Sí, sí, sí colecciono muchas cosas de terror, eso sí es cierto, ¿no? Me gusta coleccionar armas, cosas extrañas de películas, pósters y demás, eso sí es verdad y quizá en eso sí caigo dentro del cliché, pero incluso dentro de los mismos que escribimos, el género, o que los realizamos en cine y así, también existen estos clichés, se ve muy rudo enfrente de las cámaras y todo, y pues llega a su casa y se pone su delantal y se pone a cocinar, o sea, eso pasa, yo creo que en todos los medios, ¿no? Bueno, en el rock, etcétera. ¿Dónde podemos encontrar En silencio de todos los muertos? ¿Cómo lo podemos conseguir? Está en la página de Editorial de Otro Tipo, es www.deotrotipo.mx, ahí lo están enviando autografiado y también lo pueden conseguir en mis redes sociales, Sandra Beceria la Escritora o con el hashtag Escritora Serial y se lo pueden enviar a cualquier lado. Muy bien, pues oye, pues felicidades y ya hace falta que hagamos algo juntos, vamos a relanzar justamente los podcasts pronto que hiciste en Gluck y tú sabes que eres parte de la familia y muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Héctor, pues la verdad es que ya, de verdad, ya extraño oír, la verdad es que el equipo que hacen está increíble, la difusión y todo, yo te agradezco mucho por el espacio y de verdad espero que nos podamos ver muy pronto y podamos retomar eso y todavía hagamos mil cosas más. Lo que falta. Bueno, pues ya saben, pueden leer y consumir y buscar En Ciencias de Todos los Muertos de Sandra Beceria que es una magnífica escritora, guionista, directora y bueno, es un gusto para nosotros que Sandra esté también en Gluck. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Héctor, un abrazo a todos. Igual.